Hola amigos y bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a comenzar con el diseño del circuito impreso. Muy bien, empecemos. En el anterior vídeo ya habíamos terminado de realizar el diagrama esquemático. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es pasar este diagrama esquemático al entorno de PCB layout. ¿Qué significa PCB layout? PCB layout significa el diseño físico real de nuestro circuito. Muy bien, para hacer eso vamos aquí en esta parte, tenemos la casita que nos lleva a la ventana de bienvenida, tenemos el entorno de esquemático que es en el que estamos actualmente y al costado del entorno de esquemático tenemos el entorno de PCB layout. Le damos clic y automáticamente Proteus jala todos nuestros componentes, toda la información que tenemos de conexiones, qué componente está conectado con qué componente, etcétera, número de pines, etcétera. Toda esa información que tenemos acá en nuestro diagrama esquemático, Proteus lo vuelve a jalar aquí en el entorno de PCB layout. Muy bien, ha cambiado un poco lo que es nuestro entorno, ahora está de un color negro y mejor que se quede ese color ya que nos permite una mejor visualización. De igual forma el uso del mouse sigue siendo el mismo y podemos ver que ahora aquí en la parte inferior derecha tenemos la posición del cursor tanto en el eje Y como en el eje X. Por ejemplo si subimos un poco vemos que el eje Y vendría a ser este de acá o el que está más al lado derecho y el eje X vendría a ser el que está más al lado izquierdo. Como podemos ver estamos trabajando en milímetros, podemos cambiar esas unidades desde el menú view, opción toggle metric imperial o letra M, damos clic y automáticamente cambiamos ahora unidades de TH o milésimas de pulgada. Este mismo cambio lo podemos hacer desde aquí donde se encuentra la misma herramienta, damos clic y pasamos nuevamente a las unidades de milímetros. Muy bien, por el lado izquierdo tenemos algunas herramientas que han variado, por ejemplo podemos ver de color morado lo que son los pads para componentes de agujero pasante o PTH y de color naranja para componentes SMD o de montaje superficial. Muy bien, para ver nuestros componentes del diagrama esquemático vamos a esta opción de component mode, damos clic y automáticamente aparece una lista de componentes C1, D1, J1, etcétera que son los mismos que hemos utilizado aquí en nuestro diagrama esquemático. Alguno de ellos o mejor dicho sólo el capacitor no tiene una letra X y todos los demás sí presentan una letra X. Muy bien, esto es debido a que el capacitor es el único que tiene un footprint que se puede ver aquí como vista previa. Todo lo demás, el diodo, la bornera, resistencias, no cuentan con footprint opacas. Recordemos que el footprint es la representación física del componente. Muy bien, de igual forma recordemos que el capacitor que si tiene footprint es el componente que no habíamos creado y de que la librería de Proteus nos ofrecía ese componente tanto con diagrama esquemático. Ese componente también tenía footprint y ese componente también tiene modelo 3D. Sobre el modelo 3D vamos a tratarlo después de terminar el entorno de PCB layout. Muy bien, regresamos a PCB layout, damos clic a nuestro componente, damos clic en el entorno, se nos muestra un previo y otro clic y soltamos. Es el único componente que tiene footprint. Todos los demás componentes con una X vamos a tener que crear el footprint. Para ello, en primer lugar, antes de crear el footprint vamos a crear una librería de footprints. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Sin antes invitarlos a los que todavía no lo han hecho a que se suscriban, dejen sus opiniones en la sección de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.